¡Bienvenidos a DPS Televisión España y el Mundo! Estamos culminando las fiestas patronales de San Juan Bautista con susurros isleños. Una parranda que tiene un cuerpo de baile que viene de las palmas de Gran Cania. Recordamos que nos pueden seguir a través de la página web, redes sociales de Google Plus y de Facebook y en nuestro canal internacional para todos los espectadores de España y del Mundo. Nos pueden seguir con el hashtag, recuerden, SJB2015. Con susurros isleños vamos a terminar como les decía al principio del programa nuestras fiestas patronales de San Juan Bautista, que han sido un poco raras porque efectivamente vamos a aterrizar en lo que es la bajada de la Virgen 2015. Así que bienvenidos a todos y nos reencontramos con susurros isleños. ¿Estáis preparados para culminar nuestras fiestas? Pues ahí les esperamos.